A ver, por su separación, y si no crecía, alfango lo he echado Y me dijo, si no, se acertó esta lucha Por si fuera de amor, el auto lo hará Y ha sido por mi culpa Dime qué recorrió Sálgale esa lucha Por si fuera de amor, el auto lo sabrá Y ha sido por mi culpa Ay mamá No lloro pero me acuerdo Por si fuera de amor, el auto lo sabrá Sálgale esa lucha Por si fuera de amor, el auto lo sabrá Y ha sido por mi culpa Dime qué recorrió Sálgale esa lucha Por si fuera de amor, el auto lo sabrá Y así no, se acertó esta lucha Y así no, se acertó esta lucha Y así no, se acertó esta lucha Por si fuera de amor, el auto lo sabrá Es la lucha